Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo hacer una captura de pantalla en tu iPhone 16 sin necesidad de estar utilizando botones, ¿vale? Quizás se te haya estropeado algún botón o lo que sea Para ello vamos a entrar en ajustes, bajaremos hasta la opción de accesibilidad Venimos hasta la opción de tocar Y aquí vamos en Assistive Touch Activaremos esta opción, ¿vale? Aquí podemos configurar un poco este icono de Assistive Touch Lo voy a dejar así como está, le damos un clic aquí Venimos en, déjame ver, gestos creo que era, no, no gestos no Le damos clic aquí, control, centro de control Tampoco, ahora no me acuerdo con donde era chicos Inicio, no Dispositivo, vale, era en dispositivo Aquí ahora le damos en más Y aquí tenemos captura, para hacer una captura de pantalla, ¿vale? Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video